25, 25, a los matos rojos y a los maquetones, adiós el amor del brico, lo dices el, lo dices el caballas, Adiós del corredor y a los maquetones, adiós el, lo dices el, lo dices el, lo dices el, lo de los maquetones, Una raza loca Ay, Laura Muchos secretos sin alcanzar Cuatro dos reyes de reyes Pa' que tome raza loca Dos menos más lejos de sus huellas Lo dices en caballo Dos menos 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 Es el famosísimo Gala, el famosísimo Sixila Con la lucha con él, con el TV, con el sexy, con el peli, con el solo La raza de California, con los paquetales, con la raza loca La raza para abajo, para abajo, para abajo, para abajo La raza para atrás Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo La raza loca, aunque no suena Los dices en caballas, esa esposa, el cuero La raza de Chiñahua, ese cuero, el chini Un saludo, un saludo, un saludo La raza loca, para both, les que venden, la adviser La raza loca, para embaixo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo La raza loca, a menudo, un saludo, el caballero Empeño Ese señor Ya se fueron Y yo Mi bien despierta Mira que ya apareció Mira los pajarillos Tantan La vida se metió Ahora si señor Sereno Te agradezco Por favor Que encienda Su impenita Pero siquiera Los me perdí Si no estás Enamorada Enamorarte De ti Despierta Mi bien despierta Mira que ya Vamos a empezar Y empieza de nuevo Siempre amanezco Guapo Pero este día Exageré Voy a conquistar Elijas por donde quieras Donde estaré Luego voy a las plazas Dormen Muchachos que son un ay Me toco un agua En un tanque por O sea Tronquería pasear Luego Arran camino Con mis amigos Para piscar No metimos A un otro Y la muchacha Quería bailar Nos tomamos Varios Trabos Y hasta este Anto Vine a parar Bailamos Echamos Y atrevida Que tuvo Tuvo Quería bailar Nos tomamos Varios Y hasta este Anto Vine a parar Bailamos Echamos Y atrevida Que tuvo Tuvo Quería bailar Tuvo Que tuvo Tuvo Que mueve El cuerpo Que su amencita Tuvo Que tuvo Tuvo Que está bien Buena Tu mamacita Tuvo Que tuvo Tuvo Que mueve El cuerpo Que su amencita Tuvo Que tuvo Tuvo Que está bien Buena Tu mamacita De arriba A la chica Sexy Que bonitas luces Si quiero No venen las luces Siempre amanezco Guapo Pero este Día Exageré Voy a conquistar El viejo Por donde Quiero Condenar En El negro Voy a la Tierra Que tengo Un chico Que solo No hay Cuando me toquen Abuelo No sepamos Si si fue Pelón Pasear Nueva Recamin Como le gusta Pelón Aficiar Como le Vamos a Un metro Y la Muchacha Quería Como le Gusto Chupar El Pelón Nos tomamos Salud Pelón Ya está Ese Andro Vine a Par Para Su Llamo Llamo Que entre Vida Que tuvo Tuvo Quería Bailar Nos tomamos Bail Llamo Ya está Ese Suscindad Tu Tu Que tuvo Tu Que mueve El cuerpo Que comecita Tu Que tuvo Tu Que está Bien Bailar Tu Mamacita Tu Tu Que mueve El cuerpo Que comecita Tu 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 Que mueve Tu Mamacita Tu 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 Que Va Bien Bailar Tu Mamacita Soque, sogo, soque, mueve el cuerpo que sobecita Soque, sogo, soque, estás bien, baila tu mamacita Vamos a bañar con la chata, córrele, córrele porque aquí empieza ¿Qué dice? Hey, dime a dónde vas y si sabes tu destino Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna no se va Y iluminados bien despertar Y a pesar de aquel adiós Mi puerta siempre está abierta Como antes Ayer caías en mi corazón Y te escondiste en un trincón De la terapia No sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Se ha acabado Soñando el tema Alguien soñó contigo Y seguramente tú soñaste con el otro Eso sí No sé que no es locura ni obsesión Pero es capricho Y seguramente usted sabe que no es locura ni obsesión Pero es que no es locura ni obsesión No sé que no es locura ni obsesión Y te escondiste en un trincón Yo sé que la vida nos dejó Saber que no es tronco Nos ha acabado Nos ha acabado Nos ha acabado Saber que no es tronco Nos ha acabado Nos ha acabado Bueno pues todas las esas luces aquí no las vas El cartel con mis manos defiendo Así me entretengo Me gusta el trabajo Con mi infierno y mi la